Marcela Mistral manda recado a Serrat por señalamientos hacia Poncho de Nigris. En los últimos días el influencer ha estado en el ojo del huracán, ya que Serrat comprobó que se conocen, tirando la versión del regio, quien aseguró no saber nada de la modelo y actriz. Horas antes de que la actriz Serrat compartiera en redes sociales un video de ella y Poncho de Nigris bailando juntos, la esposa del influencer, Marcela Mistral, le mandó un recado. Esto porque la también modelo publicó algunos mensajes que supuestamente comprometían la relación del conductor, de 47 años. Marcela Mistral compartió una fotografía con el influencer, la cual acompañó de un texto que los internautas han interpretado como una respuesta hacia Serrat. Sin filtros, sin nada, solo tú y yo. Qué bueno que fui a fuerza y sin querer a aquella entrega de premios, qué bueno que sí fui, qué bueno que te encontré, qué bueno que te reclamé, qué bueno que te tengo, qué bueno que acepté, qué bueno que me arriesgué, qué bueno que reaccioné. El mismo lunes, 18 de septiembre, día en el que Mistral publicó su fotografía con Poncho, Serrat compartió, varias horas después, un video en el que ella y de Nigris están bailando juntos en plena vía pública. Tienes razón, mi querido de Nigris. No sabes quién soy, no nos conocemos y quiero tú, fama. Yo siempre defenderé mi verdad. Pura buena vibra, escribió la modelo para acompañar el video, el cual colgó en su cuenta de X. Y tú qué opinas, deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.